¡Peguele, péguele, péguele, péguele! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! El gol que se comió Kobe después de hacer gran jugada Impresionante lo de Kobe Se metió al área, comenzó a zigzaguear Se abrieron como abanico los hombros del Revolucion Para luego sacar un remate cruzado Va Kobe, boleante, buscando la raíz del caño zurdo La pelota se perdió afuera Le juro, le juro que lo vi adentro Es más, le juro que para mí hasta la red se sacudió La pide Albright, tiene que retroceder Kobe no se la pueden quitar Giró, se vuelve a meter al área Muéstrenmelo de nuevo Muéstrenmelo de nuevo ¿Cómo lo vio usted, Álvaro, allí? La dejó para Ralston Me comienza a fallar la garganta, me parece Ralston que va tocando para Alex Pineda Chacón, Chacón, que la deja más atrás Le pongo factor a Jernan, no se preocupe El remate de Franquino Rebota en Tyron Marshall Se viene la contra del Galaxy Allí la dejan para Chris Albright Albright ya se reacomodó Qué bien lo de Tyron Marshall Miren qué pelota de Albright Que ahí está el pescado El gole, campeón, el campeón, el campeón ¡Gol! 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 El pecado Se hizo justicia Dios Dios hizo justicia desde arriba El Galaxy es campeón El pescado lo coronó Está llorando, Jorge Está llorando el pescado aquí abajo Impresionante el pescado bajo los brazos, impresionante el pescado la buscó, impresionante el pescado fue a todas, impresionante el pescado la definió, que goleador, que jugador, que corazón, que campeón es Carlos Ruiz. Ganaste todo este año, no te queda absolutamente nada, que se siente, es la temporada más increíble de los jugadores en la historia de esta liga. Sí, es para mí algo especial, esto va dedicado al pueblo guatemalteco que sufre de hambre, de crimen, esta alegría ojalá y llegue hasta el pueblo guatemalteco que yo se lo merece. Un saludo para Los Ángeles y todos los guatemaltecos allá. Bueno, un saludo cordial para toda mi gente linda de Guatemala que está residiendo en Los Ángeles. No tenga pena señora, vamos a interrumpir un momentito la transmisión de única acá y también lo de la cadena de Ibi, sí, tenemos a la mamá del pescado Ruiz, doña María, ¿cómo se siente? Bienvenida a Mis horas unidas. Porque desde todos los días y hoy en la mañana dije, oh señor, por favor, en tus manos yo pongo a mi hijo y a todos ellos, ayúdalo padre, le dije, ayúdalo señor, tú sabes que él es bueno, le dije, él es buen hijo, ha sido buen hijo para mí, señor, ayúdalo padre, porque está contratado para meter goles, pero no sé que solo tú, mi Dios, eres el único que puede, ayudarlo, le dije, aquí estaba en la cocina, orándole al señor, pidiéndole y sentí un escalofrío en mi cuerpo, como que él me dijo, yo estoy contigo mujer, yo estoy contigo, yo estoy con tu hijo, gracias a mi Dios, bendito sea, amo a mi Dios, amo a mi Señor, porque él quería poner en alto a Guatemala y lo ha logrado, quería que su equipo ganara porque estaba luchando por eso y lo ha logrado gracias a un Dios, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que muchos no creemos que él vive, pero él vive hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Pues señora, no nos queda más que felicitarla, entendemos su momento y de verdad, muchas felicidades, gracias por hablar para Emisoras Unidas. Gracias por ver el video.